Y el día 9, cuando con nuestro gobernador, como senador nacional, y en esa lista, en primer término, está su hermano, nuestro candidato, que es nuestro conductor, José Melliz Orellana, diputado nacional. Y garantizar el día 9, que Scioli tiene que ser el presidente de los argentinos. Y no se olviden que el día 23 de agosto tenemos que reventar las urnas con los votos de los Melliz Orellana, y con los votos de todos estos candidatos, a concejales y a delegados comunales, en ustedes está la decisión. Enrique Orellana, legislador. José Orellana, diputado nacional. Osvaldo Jaldo, vicegobernador. Juan Manzur, gobernador. En el corazón de la gente. En el corazón de la gente.